Conocieron el amor a bordo de un hermoso crucero donde ambos trabajan en diversas funciones. Gracias al oficio que desarrollan han recorrido casi todo el mundo, pero le faltaba una parte importante, el cono sur de América. Se trata de una historia muy particular cuyos protagonistas son una joven profesional de nacionalidad canadiense y un chileno radicado en la ciudad de Santiago. Ambos están pasando sus vacaciones en la comuna de Puyehue y pese a tener una tranquila situación económica, pernoctan en el famoso camping No Me Olvides, ubicado a pocos kilómetros de la villa de Entre Lagos. Mientras ambos intentaban pescar el almuerzo de la jornada, se refirieron a las maravillas que posee el sur de Chile y especialmente la provincia de Osorno. Llegamos el sábado desde Puerto Montt, manejamos hasta aquí, nos encanta un poquito la parte de la precordillera porque hay más bosque, más verde y venimos a tratar de pescar, entonces buscamos más que los lagos, buscamos los ríos, pero el tiempo no nos está acompañando muy bien en estos días. Entonces los ríos mejores están llenos, están muy cargados de agua, con aguas marrones, más café. Y fuimos a ver Antillanca y vimos que hay lluvia, lluvia, lluvia. Esperamos mañana que nos acompañe un poco más. Estar en el Camping No Me Olvides es una aventura maravillosa y muy bien lo sabe este turista canadiense, que en pese la lluvia de la semana pasada, disfrutaba al máximo el contacto de la naturaleza al pie del lago Puyegüe. Es precioso de verdad, porque estamos en el Camping No Me Olvides, aquí al lado, la cabaña es preciosa, de verdad, única, y frente al lago, entonces uno se desperta a la mañana, abre la ventana y tiene una cosa hermosa, un espectáculo de la naturaleza. Qué gustivo, qué gustivo, qué gustivo, bellísimo. ¿Y el fruto de la pesca forma parte de la cena? Formaría, pura ensalada. Teóricamente sí, estábamos listos para hacer trucha al asado, pero fuimos súper más fácil, ¿no? Compramos pura carne porque no nos fue bien. Pero nos queda una semana, nos vamos a cenar de mañana, esperamos que Yanquí o ese un poquito, me hablaron muy bien del lago y de los ríos que son un poquito más grandes. Paola Castelvecho aprovechó las pantallas de Osorno TV+, que se ve en todo el mundo a través de la señal online, para recomendar toda la belleza provincial de Osorno, la puerta de la Patagonia chilena. Es un lugar fantástico, es la puerta para Patagonia, verde, el aire es riquísimo, la gente es muy, muy, muy amable. Son unos corazones de verdad, fantástico, río, fantástico. Y aunque llueva es un gusto estar en el verde, uno lo aprovecha muchísimo, goza de este aire perfecto, limpio, puro, fantástico, de verdad. Deben venir acá a verlo, deben venir. Ricardo Ramos es la pareja de Paola y ambos conocen casi el mundo entero, pero le faltaba lo más importante y lo más bello, conocer la puerta de la Patagonia de Chile y especialmente la provincia de Osorno, con sus lagos, montañas y ríos y la calidad humana de su gente. No conocía esta parte de acá de Osorno ni de Puyegüe, como trabajé en crucero he andado en hartos lugares, pero esto igual es muy hermoso, me gustó muchísimo. Bueno, el clima no nos acompañó tanto, pero como dice Paola, igual es muy bueno porque está en contacto con la naturaleza. No hemos pescado mucho, por lo mismo, el viento, la lluvia, pero bien, bien, se pasa muy bien, totalmente recomendable.